Al romper el protocolo de la ceremonia conmemorativa de la Marcha de la Lealtad, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la labor de las Fuerzas Armadas en la defensa del gobierno civil y de las instituciones democráticas. En el castillo de Chapultepec, López Obrador recordó los hechos que derivaron en el Día de la Lealtad hacia la persona del presidente Francisco I. Madero. Fuera del protocolo es importante recordar de manera breve que estamos conmemorando el Día de la Lealtad. Un día como hoy en 1913, inició una rebelión armada para derrocar por la fuerza al presidente Francisco I. Madero, un hombre bueno, un patriota. Un demócrata que por lo mismo se le conoció después de su asesinato como el apóstol de la democracia. En el momento de la ceremonia de proclama de los nombres de los héroes de 1847 y 1914, el jefe del Ejecutivo manifestó que, esa rebelión inició el día 9 y desgraciadamente termina con el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, se conoce a este periodo infausto traste como la decena trágica. Frente a los representantes de los poderes legislativo y judicial, López Obrador manifestó que, comenzó aquí, cuando cadetes del heroico colegio militar acompañaron al presidente a Palacio Nacional que estaba asechado por los insurrectos. Fue una decisión de valentía, el presidente Madero ir desde esta residencia oficial en ese entonces a Palacio a dar la cara y a enfrentar la conspiración y se contó con el apoyo. De una parte del ejército y de manera muy especial de los cadetes que lo acompañaron por eso este día pasamos lista de honor a los héroes del heroico colegio militar, expresó. Por último, agregó, que viva la lealtad del ejército al gobierno civil y a las instituciones democráticas.